Música Música Move your body now, shake your body now, rack your body now, sexy guy Move your body now, shake your body now, rack your body now, sexy guy ¡Muy a la vida! ¡She que a la vida! ¡Ve que a la vida! ¡Sense que a mí! ¡Muy a la vida! ¡Sense que a mí! ¡Muy a la vida! ¡Sense que a mí!